¿Cómo están chicos? Por aquí siempre se nos va a parar a serios. Qué bien, qué bien. Amigos, fíjense que nos estaban informando de una mala noticia. Sí, es mal. Es una mala noticia. Lamentable. Muy lamentable, ¿verdad? Estamos iniciando el año pues perdiendo... Un beneficiado. Un beneficiado, perdiendo personas que conocemos desde hace años. Y en esta ocasión lamentablemente se fue una, don Chico. Sí, es cierto. El abuelo de mi esposa. Don Chepito. Don Chepito, amigos. O más bien conocido como el abuelo de 97. Sí, el abuelo de 97 años, amigos. Nos llamaron hace unos minutos. Nos llamaron de que partió de este mundo, ¿verdad? Y, pues bueno, ahí sí que a veces unos pues iniciamos el año bien y otros pues no tanto, ¿verdad? Y así es la vida. Es muy lamentable, la verdad que es muy lamentable. Y vamos a ir a platicar con don Macario a ver qué nos puede contar y en qué podemos ayudar, ¿verdad? Porque, pues ellos son una familia de escasos recursos que, pues me imagino que no tienen ni para los gastos de la funeraria, ¿verdad? Don Chepito, pues ya tenía más de 97 años. Ya en este año entraba el 98. Entonces, pues todos vieron el estado en el que se estuvo. De hecho, se mencionó en los videos. Pero ahí sí que nadie sabe cuándo va a partir esta tierra, ¿verdad? Todos sabemos qué día nacimos, dice. Todos sabemos qué día nacimos, ¿verdad? Y más, no cuando nos... Es lamentable. Lamentable, amigos. Entonces, pues vamos a entrar a ver si encontramos a don Macario. No, él es hermano. Se parece, sí, cuando venimos pensé que él era. Permiso, buena noche. Gracias. Buenas. Buenas. Y don Macario. Aquí está. Aquí está, pasa. ¿Vos, hermano? Aquí está. Pasa adelante, está bien. Ya vino la funeraria. No, no ha venido. Pero sí ya continuamos. Sí, ya viene. Pasa adelante, siempre pasen. Sí, no, al cuerpo de don José. No pensamos enfocarlo para... Enfocarlo solo a don Macario. ...respetar la privacidad del impunto don José, ¿verdad? Cuando usted venga, hermano. Sí, como es un caso que llevábamos desde hace muchos años, ¿verdad? Y la verdad es que cuando nos enteramos nos dio sentimientos. ¿Qué tal, don Macario? Por aquí. ¿Cuánto lo siento usted? ¿Cuánto lo siento ahí por...? El abuelito, ¿verdad? Ajá, es cierto. Dejó porque ya hay tanto tiempo luchar. Y como hablábamos un día con esto. Es duro. Uno se decepciona. No haya uno que hacer. Y a la hora no. Se atormenta uno, realmente. Uno se encuentra bien decepcionado. Ajá. Yo ya no hallaba que hacer. Ya no... Solito yo aquí. Y vaya que la familia que estaba aquí cerca viniera. Ajá. Y me acompañaron. Ajá. Cuando él falleció todavía estaba usted aquí. O sea, sí estaba aquí usted. Sí, aquí estaba. Ajá. Aquí estaba yo cuando yo... Como que solo esperándome. Estaba afuera. Estaba sentado. ¿Ah, sí? Ajá. Estaba sentado en la silla ahí de rueda que siempre la hemos venido a encontrar. Ajá. Y yo vine que me dijeron que le diera una toma de medicamento para el estómago fortalecerlo. Ajá. Solo me miró nada más y le dio esto y se quedó. Y dijo que le entramos. Entraron. Y llegando a la cama y nomás solo un suspiro pegó y quedó. Ajá. Ya no. Ya no. O sea, que él ya no respiró, pues ya no volvió de una vez. Se fue de una vez. Ajá. De una vez. Me dejó. Me dejó fue porque solo que yo con él luchando. Haciéndole todas sus cosas, va. Gracias que ustedes también que nos han traído. Sí, pues. Ajá. Luchando con él. Viendo por él. A veces buscaba uno que me dejara para mí, entonces yo buscaba leña y después mejor ya no. Me quedé haciendo sus cosas de él. Es que él ya tenía varias semanas de estar malito, va usted. Eh, ya. Yo creo que ya se había mencionado los videos también, va. Sí, él se quejaba mucho. Ajá. Ya se había mencionado, le dijo. Porque cuando cayó la primera vez de que le pegó el dengue. Ajá. Vaya, se levantó. Yo lo levanté a puro montes. Y como agarré la costumbre de antes. Sí, pues. Por falta de dinero, va usted. Ajá, por falta de dinero. No hay recursos. Cómo uno echar manos para que poderlo levantar. Entonces, lo que le di, lo que lo logré levantar la última vez fue que le di café amargo con té de limón. Limón y le eché un poco de guar. Esos son los remedios. ¿Ya antes, va usted? Ajá. Y lo levanté. Sí, pues. Y ahí se me volvió a caer otra vez. Ya solo le di té de limón con pastillas. Lo volví a recuperar. Ahorita se me cayó, ya de una vez. Para dejarme, dejarme solo. ¿A qué hora falleció él? Las cuatro menos veinte. Cuatro menos veinte. Ajá, cuatro menos veinte falleció. Tres, cuarenta. Sí, tres y cuarenta. Tres y cuarenta. Sí, entonces. Sí, hasta ese momento. Unos, pasan unos casos. Bien duro. Uno se le olvida todo. Iniciando el año, va usted. Iniciando el año. Iniciando el año, mira. No se me fue en el año viejo, no, que para este año nuevo que Dios nos dio más vida, va. Y nos volvió a fortalecer otra vez para estar en pie, pero. ¿Qué vamos a hacer todos modos? Sí. Es lo duro que se siente, pero ya más no podemos. Media vez hasta ese momento, él llegó su época de estar va al pie de la letra, dijo. Que lo acompañaba, que me acompañaba, pues. Y se alegraba cuando nos venía, nos veía venir él, ¿verdad? Se alegraba. Contento. No me acuerdo, y a veces no podía venir yo y lo miraba en los videos. Contento, se ponía. Peor cuando las patojas estas se acercaban a la pardela. Contento, él feliz. Sí, me acuerdo. Ah, él feliz, contento, se ponía. Sí, sí, sí. Se sentía el apoyo. Todavía me dijo, temprano o ayer. Ajá. Cuidado, me dijo, ya van a venir, me dijo. Ya no estarán a venir siempre en el primer mes del año, dijo. Vienen, me dijo. Ah, sí. Ajá, ajá. Y yo, ah, le dije, sí, me dijo. Tiene cuidado, ya vas a ver, me dijo. Pero yo lo hallé raro. Sí, pues. Me dijo, mirá, me dijo, lo que te encargo, por favor, no vayas a chupar, me dijo. Ajá, no vayas a tomar, me dijo. Oíste, me dijo. Increíble, yo ayer no podía dormir. Así, ¿no? Vieran de que, saber, me entró una desesperación. Yo no podía dormir. Ajá. Ya como eso de las once de la noche. Me entró algo feo en la mente, más que todo, porque es la mente, va, que le juega a uno. Ajá, exactamente. Y no me dejaba dormir. Ajá. Y hasta que le pedí a Dios, va, y me quedé dormir. Ajá, pero ayer no podía dormir. Me dio como que si, de alguna manera, pues se presentía lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí, como, le vuelvo a repetir, como los estaba lamentando, pues. Ajá. Y pues les estaba reclamando a ustedes, ya van a venir. Tienes cuidado, ya van a venir. Ajá. Se va a saber que van a aparecer en estos días, en este mes del año. Ajá. Pero ayer, bien, me dijo. Y yo nunca me imaginé que me iba a dejar solo. O nunca, solo lo que me dijo, cuando yo lo oí es raro que me dijo. Ajá. Ajá. Ánimo, Macario. Ajá. Ahí sí que perderon padres duros, ¿eh? Sí, es cierto. Que doña Raro me dijo, yo que te encargo, me dijo, no vayas a tomar, me dijo. Deja de estar tomando porque ellos van a aparecer, me dijo. Te van a ver el bolo. Yo estoy tomando, le dije. Sí, pues. Siempre velando por usted también, ¿va? Sí. Estoy tomando para, te encargo, no vayas a tomar, me dijo. Eso es lo que te encargo. Bueno, basta, bueno, le dije. Ajá. Ahí venía con él la noche, lo pasábamos velando toda la noche. Yo, pues, pasé varias noches con él. Sí, pues. Cuidando. Y después apareció la familia. Ajá. Apoyando. Y hoy se fue. Y hoy sí nos dejó. Ajá, hoy sí nos dejó. Sí. Hoy sí nos dejó. Así es, solo eran mis palabras que yo les pedí. En ese momento. Ah, pero como no me acordé de usted. Yo realmente que no me acordé de usted. Fue de aquí la que nos avisó fue Maña Cruz Marisela, según le entendía la Alfonso. Sí, ella fue quien le llamó. Pero es que cuando uno pasa por esos momentos, se le atupe la mente a uno, ¿va a ser? Sí. Sí, es cierto. Uno no, ya no hay a qué pensar nada. Uno, una vez se aturba uno, una vez no. No, ya no le viene a uno aquel pensamiento de que Chirino ayuda o lo van a ayudar a uno. Ajá. Sí, uno se aturba a uno. Y entonces, pues amigos, don José pues está ahí adentrito, en la cama donde él pues descansaba todas las noches, ¿verdad? Ajá. Ya está tapado con una cobija y pues no lo vamos a enfocar para respetar ahí el cuerpo de él, ¿verdad? Ahí sí que el cuerpo, porque él ya partió de este mundo, su alma y su espíritu pues ya se fueron a descansar y ya solo quedó el cuerpo, ¿verdad? Que es lo que se queda aquí en la tierra, el cuerpo de uno. Entonces, pues vamos a estar aquí un momento a ver en qué podemos apoyar y a ver qué cosas podemos agilizar, ¿verdad? Aquí está todo el equipo. Que nosotros el día de hoy pues salimos a gestionar algunos trabajos pendientes que teníamos. Desde el año pasado. Desde el año pasado, ¿verdad? Sí. Y en eso estábamos cuando nos llamaron, ahí estábamos comiendo una tortillita ya más de las 5, ¿verdad? Sí. Más de las 5 de la tarde cuando nos llamó el gato. El gato nos llamó, ahorita no está el gato porque anda de vacaciones, el individuo. Pero se comunicaron con él, doña Cruz nos informó. Ya que el día de hoy pues no venimos al Rosario porque teníamos otras cositas pendientes de lo que son nuestros proyectos o nuestro proyecto escolar, ¿verdad? Entonces el día de hoy nos venimos al Rosario y miren la lamentable noticia con un día que no venimos, ¿verdad? Sí. Pasan cosas. Con un día que no venimos pasan muchas cosas. Y hoy pues una mala noticia. Una mala noticia. Ahí está todo el equipo. No sé si quiere ver a Gito, pues. Ahí está Seleni, Antonio. Seleni pues tiene poquito tiempo de conocer a don José, igual que Antonio. Ahora sí como la Morena, el Raulín y... Ah, yo sí, a mí se me está conmoviendo bastante. Y la Carmen. Ah, ya más de 3 años, ¿verdad? Sí. Más de 3 años de conocer a don José.